Porque reconocemos en él, más allá de las cuestiones partidarias, a un referente cordobés de la primera línea que definió cuestiones políticas que fueron innovadoras, ¿no? Recordemos la baja de impuestos del 30% como un programa, la defensa del federalismo cuando a los cordobeses nos tocaban el bolsillo y una serie de cosas que no se pueden olvidar y van a quedar en el recuerdo. Pero también alguien que fue varias veces gobernador de nuestra provincia y que estaba pronto a ser nuevamente candidato a presidente. Así es que la congoja de hoy es fuerte. Creo que todos los cordobeses, más allá de su pertenencia partidaria, estamos acompañando en el dolor a su familia, a sus amigos, a todos aquellos que compartieron y a todos aquellos que compartimos desde otro lugar pero que formamos parte de la historia de José Manuel de la Soto.